¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mantap! ¡Sekali Mas Ruh! ¡Besar Mas Ruh! ¡Nih! ¡Pawasnya! ¡Nol! ¡Nil Mas Ruh! ¡Heheh! ¡Mantap sekali! ¡Okey! ¡Cita lanjut lagi Mas Ruh! ¡Suscríbete! 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 ¡Huscríbete! ¡Gingguel-gingguel Mas Ruh! ¡Ni Mas Ruh! ¡Semoga dapat lagi Mas Ruh! ¡Woh! ¡Woloh! 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 ¡Glut-gutlah Mas Ruh! ¡Ah ya lantas! ¡Ternyata Stryknya lagi! ¡Quihat lo! ¡Mantap! mantap mantap mas bro nanti dikumpirin oh nah yoo en mas bro en mas bro dapat terkang dapat terkang mantap mantap kenapa mas bro walah 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 kenapa mas bro ini strike jos besar mas bro sampai lagi ¡Suscríbete al canal! 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 y 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